Para ti, Yolita, y suena así... ¡En mi lado! ¡Buena, Toco! El Charro de Oro, el chico de la tele, el cantante de la nota alta, y el Perú lo baila, y el Perú canta con él, ¡Toco y su grupo! ¡Imaginación! ¡Échale, Charro! Quiero que tú comprendas, que vuelvo para ti, todo este cariñito, para ti, Yolita. Quiero que tú comprendas, que vuelvo para ti, todo este cariñito, para ti, Yolita. ¡Si ves una bolsita, tira grande al suelo! ¡En mi corazóncito, que mueve tu amor! Chile es una bolsita, tira grande al suelo. ¡En mi corazóncito, que mueve por tu amor! ¡Por tu amor, que se mueve por tu amor! Quiero que tú comprendas, que vuelvo para ti, todo este cariñito, para ti, Yolita. Quiero que tú comprendas, que vuelvo para ti, Yolita. Quiero que tú comprendas, que vuelvo para ti, Yolita. Tu amor se vuelve por tu amor 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 Tu amor se vuelve por tu amor